El Ombuds Móvil de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México visitó las colonias de la Alcaldía Coyoacán para brindar orientación e información sobre derechos humanos, asesoría y orientación jurídica gratuita. El día miércoles 7 de julio, el Ombuds Móvil se encontrará en el Mercado Santa Úrsula Cuapa, en calle San Gonzalo, entre San Benjamín y San Cástul, Colonia Pedregal de Santa Úrsula Cuapa. Acércate. Acércate.